Muy buenos días amigos de Cuadratín Querétaro, mi nombre es Abraham Hernández, estamos en vivo desde este camino que conduce al centro expositor, al ecocentro expositor donde cada año en estas fechas se hace la feria internacional de Querétaro y es que se registra un fatal accidente que cobra la vida de una mujer de tan solo 28 años de edad según la información que hasta el momento tenemos, como pueden ver en pantalla pues el conductor del vehículo Versa con placas para la Ciudad de México se impacta en la parte posterior de este trailer que realizaba la maniobra para entrar a esta empresa Roca de Acero ubicada aquí en el municipio del Marqués, Cumbre de Conin, donde pues tras el arribo de los cuerpos de emergencia personal de protección civil se confirma el lamentable deceso de la víctima, se da aviso a la Fiscalía General del Estado y elementos de la Policía Municipal del Marqués acuden como primeros respondientes a este trágico accidente donde proceden al acordonamiento a la zona en estos momentos ya ha arribado el personal forense para realizar el procesamiento de la escena y una vez que esto concluya se pedirá el auxilio ahí del personal de rescate para lo que es la liberación y recuperación del cuerpo que quedó prensado entre los fierros retorcidos. Es la información que hasta el momento tenemos aquí desde el municipio del Marqués. Gracias Claudio Hernández, dice buen trabajo, José Antonio Jiménez, saludos a Abraham de Funerales Montecristo, excelente reporte como siempre, gracias ahí a todos sus saludos. Pues bueno, con esta lamentable noticia que se registra aquí en el municipio del Marqués, Cumbre de Conin, en el camino que va a la feria, al Centro Expositor, aquí de ahí donde se hace la feria cada año. Ahí está ya el personal forense realizando el peritaje correspondiente, elementos de la policía municipal toman conocimiento como primeros respondientes de este lamentable accidente. La información completamente en vivo aquí a través de Cuadratín Querétaro para todos ustedes que están al pendiente de la información de esta plataforma. Confirmado la información, se trata de una mujer de aproximadamente 28 años de edad, quien conducía el vehículo, era la conductora del vehículo y viajaba únicamente ella a bordo. El operador del trailer pues no está en el lugar, se dio a la fuga luego del fatal accidente. En el lugar ya se realiza el trabajo por parte personal de periciales, pero ahí como pueden observar pues sí fue a gran velocidad la ala que se impactó esta joven mujer. A pesar de que ahí se observa que traía el cinturón de seguridad, ahí se alcanza a ver el cinturón de seguridad, que sí lo traía puesto, pues bueno, de poco sirvió debido al exceso de velocidad con el que circulaba. Al momento de que el trailer da la vuelta para ingresar a esta empresa, la Roca de Acero, que se ubica aquí en este camino al centro expositor, pues bueno, se da este fatal accidente por alcance, más conocido por alcance, donde bueno, pues circulaba a exceso de velocidad y lamentablemente pierde la vida al impactarse en la parte posterior de este trailer. Información completamente en vivo, aquí a través de Cuadratín Querétaro, para todos ustedes que están al pendiente de la información de esta plataforma. Yo agradezco su sintonía, su amigo y servidor, Abraham Hernández, con esta trágica noticia. Una joven mujer, 28 años de edad, muere al quedar prensada tras este choque por alcance derivado del exceso de velocidad, luego de impactarse en el vehículo Versa que viajaba en la parte posterior de la tolva de un trailer tipo volteo que ingresaba aquí a esta empresa de Roca de Acero. La información completamente en vivo, les deseo una excelente tarde y nos vemos la próxima.